Quiero vivir, esto es Frecura Digital, ¿qué es produciendo? Chombo, Pano, Blas, junto a Doblete y El Croo, El Blas, El Fuego, Gritio, 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 Gritio. Es verdad, tú eres Ratata, Ratata, oye ma, yo soy tu papá, tu papá, las mujeres como tú a las 9 están a cota, y si vienen cotizas, el croo la mata pata. Nací con dientes, una vida diferente, a mi vieja le decía a mi ese delincuente, cuando era inocente, me curaba con la gente, y donde había un lío yo siempre estaba presente. Yo siempre estaba presente. Es verdad, tú eres Ratata, Ratata, es verdad, tú eres Ratata, Ratata, es verdad, tú eres Ratata, 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 Ratata. Las mujeres están pidiendo que le den, la vecina quiere, quiere que le den, la delincuente también quiere que le den. Guiti Bo, 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 Guiti Bo. Mamá sos 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 sosota, me gustan las grandotototas, que tengas las cosas grandotas, dos piernotas y dos tetotas.